La Asamblea Nacional de Venezuela eligió este domingo al diputado opositor Luis Eduardo Parra como presidente de la nueva Junta Directiva para el año legislativo 2020. Todo eso ante el rechazo generalizado a la gestión de su antecesor, Juan Guaidó. En medio de una polémica sesión, los diputados presentes lograron quórum e instalaron la ceremonia de acuerdo con el reglamento. El presidente saliente, Juan Guaidó, se negó a participar, argumentando que fue impedido de ingresar al hemiciclo. Una coalición de diputados de diferentes tendencias eligió a Luis Eduardo Parra como presidente del poder legislativo, mientras el sector minoritario que respalda a Guaidó, como en otras ocasiones, cuestionó la legitimidad de la elección. Y nuestra corresponsal, Madeleine García, acompañó todos los detalles de esta sesión de la Asamblea Nacional y nos cuenta ahora. Madeleine, bienvenida. Un día movido en la Asamblea Nacional, para decir lo mínimo. Guaidó nuevamente afirma que no pudo entrar en la sesión, sin embargo, varios videos enseñan que sí, que todos los otros diputados pudieron sesionar normalmente. Y además de eso, ahora intenta hacer una nueva sesión del Parlamento para anular la elección de Luis Parra. Cuéntanos. Hola, muy buenas noches. Pues sí, fue un día intenso, noticioso, y luego de tres horas de espera por Juan Guaidó, pues la mayoría que se encontraba allí en el Parlamento decidió, pues, instalar la sesión de la Asamblea Nacional según la Constitución y el Reglamento de Interior y Debates. Para ello, se hace con el diputado de mayor edad, quien instaló esta sesión, se nombró una secretaria accidental para iniciar esta plenaria y de esta manera se habló o se propuso una sola fórmula, una sola plancha de la directiva de la Asamblea Nacional porque no se encontraba la otra que sería presidida o cuyo candidato era Juan Guaidó a la reelección. En este sentido, avanzó la sesión de la Asamblea Nacional por mayoría visiblemente allí presente, de 81 votos. Además, según ha dicho Luis Parra, quien es el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, y con un quórum de 150 diputados, en donde estaba el bloque del chavismo, que son 50, y el resto son diputados de la oposición, unos que apoyan a Juan Guaidó y otros que decidieron rebelarse ante esta directiva que para ellos excluyó a los partidos políticos minoritarios que le correspondía asumir la presidencia de la directiva según un pacto que ellos hicieron en el año 2015. Pues este pacto fue roto por Juan Guaidó y los partidos del G4, que son los partidos con mayoría de curules, y decidieron entonces dejarlos por fuera y se rebelaron ante este atropello, se rebelaron ante la corrupción y estos diputados que se rebelaron son aproximadamente 30, con los 50 diputados del chavismo y otra persona que decidió a lo último sumarse a ellos, hacían 81 diputados de los 150 del quórum que estaba allí establecido y con eso pues eligieron a la nueva directiva. Ahora, ¿qué ocurrió en ese momento? Pues mientras todo esto transcurría, mientras estas tres largas horas pasaban, Juan Guaidó intentaba ingresar al Parlamento, pero ¿de qué manera? Él solo podía hacerlo con los demás diputados como hicieron el resto, pero él se empeñó en decir que lo acompañaran diputados que estaban inhabilitados, diputados que le allanaron su inmunidad parlamentaria, diputados que estaban siendo investigados por el intento de golpe de Estado el 30 de abril, entre otros hechos, y estos no podían ingresar al Palacio Federal Legislativo, pero él decía que era con ellos o si no, no podía entrar. En eso transcurrieron estas tres horas. Cada vez que pasaba un piquete de la Guardia Nacional y revisaban la lista decía usted puede pasar, pero el resto de los diputados no. A lo último, él decidió ingresar violentamente y subir o trepar, si se quiere, las rejas del Parlamento Legislativo y por supuesto el dispositivo de seguridad de la Guardia Nacional que custodia las instalaciones, pues no lo permitió. Esto lo hizo justamente cuando ya se estaba instalando la sesión, cuando ya se iba a juramentar la nueva directiva y al enterarse, pues rompió el cerco de seguridad e intentó ingresar de esta manera violentamente y los militares se lo impidieron, pero se lo impidieron por la manera como actuó. Pero además de eso, porque venía, como te he descrito, pasando los piquetes de la Guardia Nacional acompañados de estos diputados que no podían ingresar. Así que, de esta manera, se elige a la nueva directiva y esto fue lo que dijo el nuevo presidente del Parlamento, que es además opositor, hay que decirlo, Luis Parra y también el presidente Nicolás Maduro, paralelamente a lo que ocurría en el Parlamento venezolano, estaba inaugurando un estadio de béisbol en el estado de La Guaira. Así que vamos a escuchar estos dos sonidos para que podamos contextualizar lo que ocurrió en el día de hoy. Aquí el día de hoy quedó demostrado ante la historia de este país que el procedimiento constitucional del acto de instalación de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional tiene hora, tiene día, tiene fecha y tiene un lugar determinado. Esas excusas de no asistir al Parlamento para después decir que es que lamentablemente usurparon las funciones, creo que las dejamos atrás. Ahí están los mecanismos constitucionales. Él no entró sencillamente porque no tenía los votos. Nosotros al entrar esta mañana lo dijimos, 30 diputados de las regiones que nos cansamos del secuestro, que queremos abrirle un camino a la despolarización del país. Dejamos claro cuál era nuestro planteamiento de Nizar. Presentamos una alternativa. Esos 30 diputados obviamente se dio una votación allí por aproximadamente 150 diputados que están allí registrados en Cámara, que nosotros no les decimos porque se quedaron ahí y no se fueron. Y estamos hablando del quórum de los presentes. Y nosotros con 81 votos logramos instalar prácticamente el apoyo a nuestra Junta Directiva. La Asamblea Nacional ha tomado una decisión y hay una nueva Junta Directiva de la oposición encabezada por el diputado Luis Parra del Partido Primero Justicia, con un primer vicepresidente del Partido COPE y un diputado de apellido Duarte, con un segundo vicepresidente del Partido Voluntad Popular, con un secretario de Acción Democrática. Quiere decir que Primero Justicia, COPE y Voluntad Popular, Acción Democrática, tienen la directiva de la Asamblea Nacional. Ya esto venía sonando. Ya venía sonando desde noviembre, diciembre. Venía sonando un cambio en la Asamblea Nacional. Una rebelión de los propios diputados y diputadas de la oposición en la Asamblea Nacional. Es importante destacar que todos los diputados de la oposición ingresaron sin ningún tipo de problema al Parlamento, al hemiciclo. Allí, como te dije, estaban esperando a Juan Guaidó y ocurrió todo lo que ya he descrito. Es decir, él no quiso entrar. La premisa era o todos o ninguno. Y estos todos eran aquellos que no podían pasar debido a que su inmunidad estaba allanada y estaban inhabilitados por investigación en diferentes hechos que han ocurrido aquí en el país para derrocar al presidente Nicolás Maduro. Luego de esta sesión y de haberse instalado la nueva directiva de la Asamblea Nacional, ellos tomaron posesión de las instalaciones, recorrieron todo el Palacio Legislativo, se fueron hacia la oficina de la presidencia de la Junta Directiva, también a la Secretaría y se espera que este martes haya sesión de la Asamblea Nacional. Es muy importante porque allí se contarán cuántos diputados hay. El quórum es con más de 83 diputados. Juan Guaidó, luego de todo esto, se fue hacia la sede, se dice, de un medio de comunicación. Es un periódico acá conocido como El Nacional. Allí ya tenían el escenario preparado, tenían banderas incluso ya preparadas y de allí ellos hicieron una sesión paralela. se instalaron y dijeron que habían electo a la directiva supuestamente con 100 votos y esto no coincide con los votos que tiene la nueva directiva de la Asamblea Nacional, es decir, 81 votos de los 150 que estaban allí en el hemiciclo protocolar. ¿Qué es lo que sucede también? Que ellos sumaron a diputados que estaban fuera del país y que no podían votar porque simplemente tienen a sus suplentes aquí que ellos no dejaron que formaran parte de esta sesión. También habían diputados que ya no estaban formando parte de esa fila, de esa parte de la oposición. Así que fue un todo contra todos. Hubo golpes incluso muy lamentables dentro del hemiciclo. Y ahora el siguiente paso ¿cuál es? Oficialmente ya se instaló la sesión o la nueva directiva. El día martes se llamará una sesión de la Asamblea Nacional y posteriormente lo que ha dicho la nueva directiva es que van a reinstitucionalizar el Parlamento. Van a sacarlo del desacato para avanzar en los acuerdos entre la oposición y el gobierno, la oposición democrática que ya firmó un acuerdo de diálogo de paz para entre otras cosas escoger a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral y avanzar con elecciones parlamentarias para seleccionar la institución. Así ha sido el día, así han sido los hechos que se produjeron durante toda esta jornada parlamentaria. Buenos días, Madeleine. Bueno, días movidos en ese inicio de 2020 aquí en Venezuela, que tiene una vida política muy agitada y días decisivos por delante. Muchísimas gracias por tu informe tan completo.